Somos ArcelorMittal, compañía líder en producción de acero y mineral de hierro a nivel mundial. El acero es esencial para la infraestructura, la transportación y los edificios en los que vivimos y trabajamos. Brinda la energía que es el alma de nuestra sociedad. Protege los productos que compramos y crea los electrodomésticos de los que dependemos. Y cuando fabricamos acero, creamos subproductos valiosos, lo que ayuda a reducir nuestro impacto ambiental. Nuestros productos son fundamentales y proveen materiales para otras industrias como la farmacéutica, el envasado, conservación y transporte de alimentos, construcción de infraestructura estratégica como aeropuertos, hospitales y centros de atención, fabricación de equipo médico y sanitario, perforación y producción de petróleo y gas, energía, entre muchas otras actividades. Todos estos servicios indispensables para la sociedad. Con el compromiso de seguir contribuyendo a mantener los servicios fundamentales que México necesita ante esta contingencia sanitaria por el COVID-19, hemos implementado todos los lineamientos de salud emitidos por las autoridades sanitarias y hemos llevado a cabo protocolos adicionales que exceden las recomendaciones emitidas para mitigar en lo máximo posible cualquier riesgo de contagio. Entre las medidas que hemos tomado con nuestros colaboradores, contratistas y visitantes destacan detección de síntomas sugestivos de enfermedades respiratorias al ingreso a las instalaciones de la empresa. Se ha implementado la sana distancia en oficinas, centros de trabajo, comedores y accesos a través de señalamientos que permiten guardar el espacio entre las personas. Hemos incrementado el número de camiones de transporte de personal para mantener la sana distancia entre los pasajeros y evitar la aglomeración. Reforzamos la limpieza, desinfección y sanitización de centros de trabajo, así como, a través de una campaña, nuestro personal ha implementado la desinfección de su área de trabajo. Hemos cancelado todos los viajes, así como todos los eventos internos y externos. Se ha implementado el trabajo a distancia para personal administrativo y las reuniones presenciales han sido canceladas. Mantenemos una comunicación constante con todo el personal para informar de la evolución de la pandemia, los protocolos a seguir dentro de la empresa y de servicios médicos. Creamos una línea de contacto, atención y seguimiento a los temas del COVID-19, en la cual atendemos a nuestros empleados, sus familias y la comunidad. Nuestro servicio médico cuenta con un área especial para la atención de enfermedades respiratorias y personas con síntomas asociados. La industria del acero en México es altamente importante para la economía de nuestro país. Tan solo en México, ArcelorMittal emplea a más de 8,400 personas de manera directa y da empleo a más de 42,000 personas de manera indirecta, siendo así el mayor empleador privado en el municipio de Lázaro Cárdenas y en el estado de Michoacán. A nivel nacional, mantenemos relación comercial con 2,380 proveedores de productos y servicios, lo que representa una derrama importante y un motor de crecimiento para la comunidad, ya que con esto, miles de familias se ven beneficiadas directa e indirectamente. Todos los que trabajamos día a día en la producción de acero debemos sentirnos orgullosos de nuestra aportación al mundo, ya que más allá de producir acero, transformamos el futuro de nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!